Hay que aprovechar Este momento Porque no lo vamos a poder aprovechar mucho Y es que parece ser que este Titlescreen, que esta titlescreen tan bonita Relacionada con el April Fools Pues solo va a durar un día Me pone un poco triste, es cierto Pero no es esto lo único Que nos trae la nueva actualización De My Hero Ultra Impact relacionada con Obviamente la celebración de April Fools Los tontos de abril, como más conocida Realmente no, el día de los inocentes En España se celebra una cosa distinta Y es otro día distinto del año Pero bueno, es como el día de las inocentadas Hoy podemos gastar bromas, yo no voy a gastar ninguna Porque ya bastantes problemas tenemos encima Como para encima tener que gastar dos bromas En fin, tenemos la nueva celebración April Fools Login Bonus Donde vamos a poder conseguir la memoria de mi neta Totalmente gratis al tope Y aparte también 50 gemitas Y un Limit Break totalmente gratis Para cualquier memoria SR que tengamos Podrían haber sido menos ratas Y darnos un Limit Break de memoria UR Sí, podrían haberlo hecho ¿Lo han hecho? No, por desgracia no Pero bueno Y aparte también tenemos el nuevo Weekend Login Bonus Que alguien le explica a esta gente Que hoy es jueves Que alguien le explica a esta gente Que el weekend Podríamos considerar en todo caso el viernes Pero el jueves no Entonces Parece ser que vamos a tener El weekend login bonus Jueves Viernes Y sábado Así que Pues bueno 80 gemitas cada semana No es que sea la gran cosa Y también 150 de stamina Que recibiremos directamente En nuestra box Así que Sin más Vamos a ver Que es lo que nos trae Esta nueva actualización Aquí tenemos La actualización relacionada Con Mineta Que realmente Pues no nos ha traído Un Mineta UR ¿Me ha puesto bastante triste? Sí ¿Pasa algo? No Ya llegará nuestro momento Los fans de Mineta Seguimos ahí Estaremos siempre para él Para nuestro señor de las bolas Y esperemos Que en algún momento Acabe saliendo un Mineta UR Seguramente Acabará saliendo Pero hoy No es el momento Hoy es algo que agradezco Porque la verdad es que De gemas Voy bastante limitadito Con lo cual Esta es toda la información Que tenemos relacionada Con la Con la nueva campaña Con la campaña De April Fools Como veis al principio Tendríamos simplemente Pues bueno Creo que esto es lo relacionado Si no recuerdo mal Que lo estaba mirando antes Con el tema De la nueva De la nueva Campaña de título La nueva pantalla de título Y es lo que está diciendo por aquí Parece ser Que solo va a ser hoy Me pone sad Me pone sad Es así No lo puedo evitar Me pone bastante triste Que solo dure hoy Pero bueno No es algo realmente molesto No es algo realmente incómodo Me parece una pantalla de título Muy divertida Me gustaría que durase Por lo menos Una semanita O algo por el estilo Pero no Parece ser que solo va a ser Para hoy Sin más Entrada al juego Bla 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 Ahí no vas a Awakening No Awakening Mission Perdón Ahí no vas a Special Mission Y la campaña De las misiones Van a durar Desde el día 1 Que es hoy 1 de abril Hasta Claro Para ellos es 1 de abril Para nosotros No es 1 de abril Claro Hoy es 31 Digo Espérate Hoy no era 1 de abril No me cuadraron las fechas Pero correcto Para ellos 1 de abril Que para nosotros Aún es día 31 de marzo Hasta el día 14 Que para nosotros Supuestamente será el día 13 Así que sin más Tenemos unas cuantas Unos cuantos días Un total de 2 semanitas Para realizar Todas las Special Mission Que nos han metido Que han metido bastantes Ahora veremos Cada una de ellas Por aquí tendríamos La campaña Donde nos hablan Del nuevo login bonus Supuestamente Que estaríamos viendo Por aquí Correcto Aquí tendríamos Todas las memorias Memorias que por cierto Os voy a poner directamente En pantalla Para que la veáis Porque esta sí Que está en la database Cosa que obviamente Se agradece Ya sabéis que sigo pendiente De que actualicen la database Para traeros más Y mejores guías Por desgracia Pero bueno Una nueva memoria Que es simplemente La pantalla de título Cosa que yo personalmente Agradezco mucho Porque así por lo menos La podemos conservar De alguna manera Que cuando se la equipamos A un mineta Incrementa su vida máxima En un 35% Y su poder En un 45% Durante dos turnos Obviamente Tenía que tener Algún tipo de pega Y es que Pues bueno El buffo es una barbaridad Más del 30 Un 35% de vida Y un 45% de poder Es una barbaridad Pero bueno Tenemos a cambio Que solo dura dos turnos Aparte de esto Va a hacer Que tengamos Bueno Esto es lo que haría En el resto del combate Porque al final Los dos primeros turnos Pues tenemos ese efecto Que va a durar Para nuestras dos primeras habilidades Pero luego Aparte durante el resto Del combate Y durante esos dos Primeros turnos También obviamente Tendríamos una reducción De probabilidad De quedarnos congelados Que a mi esto me ha hecho Bastante gracia Porque quiero pensar Que tiene que ver Que tiene que ver con que Mineta está hot Con que Mineta está hot Todo el rato Y me hace mucha gracia Así que sin más Obviamente Pues como extra En esta memoria Lo que vamos a hacer Es que Mineta Va a tener menos posibilidades De ser congelado Con lo cual Contra eventos En los cuales Nos tengan que congelar O nos puedan congelar Pues oye Puede venir bastante interesante Llevar un Mineta El cual va a tener Menos posibilidades De ser congelado Durante todo el combate Y aparte En early game Te va a pegar dos hostias Pero dos solo Pero que dos hostias Auténticamente increíble Sin más Nos comentan el tema Del login Que te logeas Que no lo pierdes Etcétera Sin más Y aparte La campaña Con misiones Relacionadas Con un montón De contenido del juego Además De un total De un montón De tiempo Solo dos Solo un poco Me ha puesto muy triste En fin Durante tres días Del día 1 de abril Es decir Desde hoy Ya sabéis Hacemos un poco El cambio de día Desde hoy Hasta el día 3 del 4 Vamos a tener El doble de drop En misiones de historia Tanto en normal Como en hard Así que Aprovechadlo Dejamos un poco El evento de lado Puede ser Que merezca la pena Durante estos días Vamos a tener El doble de drop En historia Ya sea en hard Ya sea en normal Ya sabéis que esto Para la ability ward Es imprescindible Aparte de eso Tendremos Item drop rate Por 2 En las level up quest Que esto es algo Que se agradece Una barbaridad Del día 4 Al día 8 Sigo pensando Que esto debería estar Constantemente Porque dan Bastante poco recurso Pero bueno De nuevo A la larga Nos acabará sobrando Es lo que hay Y por último Item drop rate Por 2 En bit aware Desde el día 9 Hasta el día 14 Que esto si que dura Un día más Del día 9 10 11 12 13 Y 14 Dura un día más Así que es algo Que tenemos que aprovechar Personalmente me da bastante rabia En lo que hay No lo puedo negar Me gustaría que pusiesen Todos los Por 2 Al mismo tiempo Y que durasen Esos 14 días Pero supongo que para ellos Sería ser demasiado generosos Ya sabéis como funciona Bandai Es así Por desgracia Son bastante ratillas Y por último Las special missions Special missions Que directamente lo que vamos a hacer Va a ser mirarlas Aquí tenemos todas listadas Pero bueno Va a ser mirarlas Porque así Podemos ver Todas las recompensas Recompensas Que obviamente Están desde recompensas Pochas Como ítems Para subir de nivel A tus personajes Para hacerles el El awaken Que si algunas estrellas Como estáis viendo por aquí Y también algunas cuantas gemitas Gemitas Las cuales Ya os adelanto Que algunas de ellas No van a ser fáciles De conseguir Por ejemplo Vamos a empezar desde arriba Completa el 1-8 Que hay mucha relación Con el 1-8 No sé exactamente por qué He buscado Cuál es el número 108 Del año Y es el 18 de abril Creo Y no tiene nada que ver Porque el April Fools Es el 1 de abril Entonces no le he visto Mucha importancia Luego he pensado No, el 8 de enero No tiene sentido No, el 1 del 8 Tampoco tiene sentido No sé No le veo tampoco Mucho significado Pero bueno Que sepáis que muchas misiones Tienen que ver con el 1 El 8, etc Completa el 1-8 Con Mineta y Uraraka En el equipo Muy fácil Completa 108 Main quest O events Esto es muy sencillo Simplemente esquipeando Diariamente Vamos a hacer Pues yo que sé 40 mínimo Por ejemplo Luego Hacer Entrenamiento Avanzado Un total de 10 veces También muy sencillito Completa un dispatch Un total de 8 veces Que de nuevo Tenemos 9 o 10 días Para hacer estas misiones Así que da tiempo De sobra Cambia ítems En la tienda Un total de 108 veces De nuevo Estas que podemos hacer Diariamente Lo que os recomiendo Hacer diariamente De que vayáis a la tienda Y resetéis un poquito Lo que es la tienda de oro Pues lo vais a hacer Directamente Sin ningún tipo de problema Hace un total De 19 partidas En la arena 50 gemitas Recluta un total De 8 veces Que en este caso Sí Lo vamos a poder hacer Simplemente Con las tiradas Gratis Lo cual es una auténtica Maravilla Por lo menos Pienso yo Que es una auténtica Maravilla Completa el nivel 2 De landslide Que ahora mismo No recuerdo cuál es Creo que es la No sé cuál es No sé cuál es La verdad Landslide ahora mismo No recuerdo cuál es Pero básicamente Que utiliza esa mineta Como personaje principal Del equipo Completa el nivel 3 Del mismo modo En este caso Con mineta también Como regular Sin esquipear También Completarlo Ya sabéis que no tenéis Por qué hacerlo De una Sino que podéis hacerlo En varios tries O sea que no hay ningún Tipo de problema con esto Y completa también El nivel 4 De la misma De la misma stage Sin esquipear De nuevo También podéis hacerlo En varios tries Así que no os preocupéis Por esto Un total de 100 gemitas Por aquí Completa un total Perdón Completa no Importante este punto El try Recordad que si pone try Significa que podemos Simplemente entrar en la stage Y salir No consume el try diario Y podemos hacerlo Un total de 24 veces hoy Para conseguir el ticket gratuito Si es que queréis hacerlo ¿Es necesario? No diré por qué Pero bueno Importante que no os saltéis Las OSJs diarias Para poder hacer esta quest En el caso De que no lo hagáis Haciendo trampitas ¿Vale? Completa el tercer piso De una dificultad B De la academia stage Que ahora mismo No recuerdo cuál es Pero obviamente Mineta va a estar busteado En ella seguramente Con mineta como regular Completa el tercer piso Insisto Tercer piso No podéis poner a mineta Ninguno de los otros dos Va a tener que ser Para el último boss ¿No? 450 gemitas Completa el tercer piso La dificultad A De la misma stage De la academia stage Con mineta como regular Y esta Que es la que yo creo Que por lo menos Se me va a complicar No recuerdo cuál es La academia stage Ahora lo veremos Por 100 gemitas Utilizando mineta como regular Se puede complicar Lo veremos luego ¿Vale? Intenta un total de 20 veces El OSJ De nuevo Intenta Podéis entrar y salir Sin ningún tipo de problema Intenta la fire zone 10 veces Entrar y salir También no pasa Absolutamente nada Completa Completa el nivel 3 De la OSJ Del fire zone Al menos una vez De nuevo No hace falta que lo hagáis Todo de una Podéis hacerlo en varios tries Intenta el shipwrap Que esta es el de los barcos Si no recuerdo mal Un total de 10 veces Y completa el nivel 3 Del shipwrap zone Un total de una vez Sin más El nivel 3 Ya está Muy sencillito Lo que tengo curiosidad Es cuál es la de Academia stage A ver ¿Cuál es la academia stage? A ver A ver A ver A ver A ver que nos piden La academia stage Academia stage Los personajes busteados Son Mineta Sui Basui Y Midorilla Voy a sufrir Voy a sufrir bastante No sé Lo iremos viendo Personajes busteados Personajes azules Y morados Mira Lo de los morados Me va a venir bien Lo de los morados Me va a venir bien Pero los morados Es solo prácticamente En el primero Voy a tener que tener Bastantes personajes azules Buenos para la última stage En fin Lo intentaremos Seguramente os traigo Un videito al respecto ¿Vale gente? Así que Estad atentos al canal En general Una actualización chula Una actualización divertida Me mola A mi me mola mucho Que los juegos Hagan este tipo de cositas De nuevo aprovechad Que ahora mismo Está el drop rate Por 2 En la historia Sé que por norma general Lo interesante sería Farmear el evento Pero yo creo que estos dos días Podemos gastar algo de stamina aquí Que el evento Os va a dar tiempo De farmearlo De calle Y merece mucho más la pena Gastar la stamina Cuando está el por 2 En la historia Y poquito más A darle mucha caña A hacer las misiones Gente Que hay buenas recompensas Hay buenas gemitas Y obviamente es algo Que se agradece Vamos a tirar el single gratuito Tanto aquí Como en la cuenta De villanos Ya que estamos A ver si nos sacamos a Machique A ver si nos sacamos a Sessaniter Que de nuevo Sabéis que es mi personaje favorito Os he subido hoy Ojo SR mínimo Os he subido hoy El tirar o no De este banner Que bajo mi punto de vista Es un banner muy curioso Si tienes un muy buen equipo amarillo Echadle un ojo A ver Así que vamos a ver Vamos a ver Que sacamos de aquí Dame uno de regal Llevo un tiempo Chupando pinga No hay foguito Puede haber fake out igualmente Dame sparkles Sparkles Ojo ¡Muerre! Dame a Tabaki 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 ¡No! ¿Qué me pasa con los villanos, tío? Al final voy a tener más villanos aquí Que en mi cuenta Es acojonante No me puedo quejar No me puedo quejar Ni muchísimo menos, eh Ni muchísimo menos Pero me ha puesto un poco triste Yo quería a Tabaki Es que mirad esta cuenta ya Cuatro villanos UR, eh Tengo las dos togas Shigaraki Y All for One Y aparte todos los personajes Madre mía Madre mía Que cómo pinta esta cuenta Para el aniversario Cómo pinta esta cuenta Para el aniversario Pero bueno Vamos a Vamos a abrir también El otro juguito Vamos a ver si podemos tirar El single diario de hoy Obviamente Espera, de que ahora no encuentro El maldito El Evil Caffe Aquí está Vamos con el single gratuito de hoy Joder, me ha puesto muy triste, eh Joder, me ha puesto Joder, me ha puesto Y a Tabaki, tío Que quiero a Tabaki En al menos una de las dos cuentas Ya no te pido que le sea en la main Al menos una de las dos Yo sería bastante feliz Aquí no va a salir absolutamente nada Pero bueno Eh Ha estado bien, ha estado bien Un UR nuevo Si es que no me puedo quejar Si es que al final es totalmente gratis Mientras sea totalmente gratis ¿Cómo te puedes quejar? Me ha dado rabia Porque quería el pulpo Pero oye Bastante, bastante nice Así que nada más Me despido por aquí Mucha suerte con vuestros summons Ya sabéis cómo funciona todo esto A darle caña a las misiones Recomiendo encarecidamente Que hoy os pongáis a farmear Ability boards En lugar de farmear el evento Hoy, mañana y pasado Y luego ya farmeamos el evento Que aún quedan muchos días Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!